Aguacil José Luis Aragú, Aragú, está con nosotros y viendo los puntos de vista de cada uno, hay veces que nosotros como votantes nos confundimos porque realmente no tiene nada que ver el presidente de los Estados Unidos con el condado de Miami-Dade y a veces no sabemos cuál es la función de un sheriff en la parte del condado. En el condado está dividido y el condado tiene creo que 34 ciudades, son 34 ciudades las que hay, pero hay muchas ciudades que tienen su policía, pero en esta votación para elegirlo usted, todos los 3 millones de personas tenemos, creo que hay un millón y algo de personas que salen a votar, entonces esas personas a veces les hace falta a Wendy un poco de conocimiento de cómo funciona el sistema local y este momento yo creo que es bien importante traerlo porque nos está abriendo los ojos para ver qué es lo que funciona. Hace aproximadamente dos meses tuvimos a un señor que se llama Mario Knapp acá con nosotros y tuvimos también a Rosy y también lo tuvimos en la otra emisora Rosy, no recuerdo el apellido, Dominicana ella, ellos son candidatos también, pero hay veces que vemos lo que estaba diciendo usted que se convierte mucho en política y esto de que voy a hacer, yo esto, ¿qué es realmente lo que puede hacer un sheriff para nuestra comunidad? en sí el sheriff, la posición del sheriff no va a ser diferente a la de nuestro director de la policía en este momento, la única diferencia va a ser que ese sheriff le va a responder al pueblo y no a la oficina de alcalde, entonces puntos de importancia para el sheriff, la seguridad de nuestro condado, la seguridad de nuestros hijos, presupuesto, la seguridad de nuestras calles, el tráfico, etcétera que podemos hablar un poco en los puntos en que yo baso mi candidatura que creo que son las cosas vitales que están afectando a nuestra comunidad pero en sí el día a día la seguridad de nuestro pueblo que es sumamente importante de mi opinión profesional es que esta elección va a ser hasta más importante que la elección de alcalde condal para todos nosotros, sabemos lo que pasa cuando se pierde la ley y la orden vemos lo que ha pasado en Nueva York, en California, en Chicago, no podemos dejar que eso suceda en nuestra comunidad y hay que tener mano fuerte contra el crimen después de corte vamos a hablar justamente de su trayectoria que inició